En este contexto me permite informarles que ampliar y mejorar los servicios de cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento constituye una de las prioridades del gobierno del gobernador Héctor Estullo Flores, lo cual se refleja en los resultados que durante su administración y gestión se han obtenido. Con la aplicación de cerca de más de 2.300 millones de pesos en la construcción de 340 obras, de las que son 228 obras de agua potable, 17 de saneamiento y 95 de alcantarillado. Cabe resaltar que estas obras propiciaron que la cobertura de agua potable haya crecido de un 77 a un 86%. Esto equivale a 216 mil personas, equivale a la población cercana de Iguala. Para que nos demos una idea, somos el Estado que más hemos subido coberturas de todo el país. Personas que antes no disponían del vital líquido, ahora cuentan con ello. También hemos subido en el drenaje del 76 al 81%, son más de 93 mil habitantes, casi un estadio azteca de gente que ahora cuenta con este vital líquido. Sin embargo, corresponde a los tres niveles de gobierno, dotar de los servicios a la infraestructura básica. Pero también aclaro que la operación y que el funcionamiento y durabilidad de estas obras requiere el compromiso y el esfuerzo del municipio y de todos nosotros, de la población, de la gente, para darle mantenimiento por parte del gobierno y que las obras tengan una larga vida útil. Gracias. Gracias. Gracias.